¡Hola, muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo Caza Tesoros en Immortals of Aveum. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que abrir todos los cofres dorados de la historia principal. Lo que tendremos que hacer es abrir los 120 cofres dorados que muestra a continuación. Antes de empezar con los cofres hay que completar la historia para tener ciertas habilidades que nos harán falta y así podremos abrirlos todos seguidos. También es recomendable completar primero los templos del velo usando la guía correspondiente porque en ella se muestra cómo completar los puzles que desbloquean el acceso a algunos cofres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!